Adultos mayores continúan trabajando. A nivel nacional, hay 25.9 millones de personas adultas, de las cuales el 42.7% sigue elaborando, lo que representa una población de 11.059.300 personas. Los hombres son los que más trabajan en un 62.2%, mientras que las mujeres representan el 26.4%. Por ello, en marzo de este año, el Senado avaló modificar la Ley Federal del Trabajo para que las compañías contraten a adultos mayores. Soy Cintia López, yo Influyo.